Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de trabajo y generar un ingreso extra que coadyuve a solventar sus gastos, el gobierno de José Saldívar, a través de la Secretaría del Bienestar Social, llevó a cabo la clausura de los cursos de autoempleo, con los cuales cerca de 100 mujeres aprendieron el oficio de barbería, técnicas de cartonería y bisutería. Fue en el patio central de la Presidencia Municipal de Guadalupe donde se realizó el evento protocolario de entrega de reconocimientos a las mujeres que formaron parte de estos cursos profesionales que la Secretaría del Bienestar del Municipio puso a su disposición. Ángel Moroní López Gallego, subsecretario del Bienestar Social y quien acudió como representante del presidente municipal José Saldívar, resaltó la importancia de este tipo de actividades, al calificar este tipo de acciones como generadores de creatividad para quienes participan en estos talleres. Asimismo, agradeció a las y los instructores por su trabajo, dedicación y empeño efectuado para transmitir sus conocimientos a las participantes, enfatizando en que además del aprendizaje adquirido, cuentan ya con herramientas de autoempleo y autosuficiencia financiera. Por su parte, Juan César Reynoso, director de programas y proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, reiteró que siempre existirá el apoyo coordinado desde el Gobierno del Estado con el Gobierno Municipal de Guadalupe para impulsar proyectos que favorezcan la economía de las familias. Finalmente, Fernanda Quiñones Pérez, encargada de la Unidad de Programas Convenidos de la Secretaría del Bienestar Social, felicitó a todas las asistentes por la dedicación plasmada en sus proyectos. A este evento protocolario también asistieron Gustavo Hernández Villa, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, y Yoltik Cristina Díaz Inguanzo, directora del Instituto Municipal de Cultura del municipio de Guadalupe. Gracias por ver el video.